¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama aquí? Chapa ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama aquí? San Lorenzo ¿San Lorenzo? ¿Tú sabes hablar sin antiguo? A ver, di una palabra ¿Qué significa son? Árbol ¿Puedes enseñar tu casa? ¿Puedes enseñar tu casa? ¿Puedes enseñar tu casa? ¿Puedes dar el tú? Dijeron que aquí hay muchos árboles ¿Otra vez? ¿Ahorita? A ver, vamos, sí llame Aquí, estos árboles quedan ¿Eh? Estos árboles quedan ¿Es de tamarindo? ¿Es de tamarindo? Ajá Tamarindo ¿Hacen agua no con ese? ¿Eh? ¿Ese es para el agua? Sí ¿Y como cuánto tiempo se tarda para que deje? Un mes, dos meses ¿Un mes, dos meses? Un mes, dos meses ¿Qué más? ¿Ahí guardan su leña o qué? Sí ¿Sí? ¿Tienen mucho? Sí ¿Tienen mucho? Espera, vamos a traer más ¿Van a traer más? Va traer bastante, va a traer con un kilo No Veo que tienen varios animales Sí Es cierto Es un guajolote ¿Qué más tienen por ahí? Un gallo, pollo ¿Un pollo? Un pollo, gallo A ver ¿Qué más hay por allá? ¿Podemos ir a ver? ¿Qué más hay por allá? Sí A ver Vamos para allá A ver Vamos a ver ¿Qué hagas en el día? ¿Qué? Muy guay Ahorita jugamos ¿Hm? Ahorita jugamos No ¿Cuánto? Tengo una planta de tamarindo Es una planta de tamarindo ¿Es una planta de tamarindo? Es una planta de tamarindo La chiquita no hay Ver Es chiquita todavía ¿La chiquita todavía? ¿De pequeño son? Está, está pequeñito Está pequeñito Cuidela para ver Para que crezca mucho A ver Vamos a ver qué más tienes por aquí. Ah, tiene un pozo. ¿Cuántos metros de largo tiene? ¿De alto? 14 metros. ¿14? Sí. Ah, pues ni se va a ver. Todo alto va. Sí, está muy alto. Aquí me sacan todas las aguas, ¿no? Sí. ¿No le echan monedas? ¿Tengo su pozo de rodeos? No. ¿Qué más tienen por acá? Esa planta de color como rojo y rosa, ¿cómo se llama? No sé. ¿No sabes? Guayaba. Está muy bonito, ¿no? De guayaba. ¿De guayaba? No, ese no se llama así. Ese era mate de guayaba. Mate de guayaba. ¿De guayabas? Ahí está uno guayaba. Ah, está verde todavía, ¿no? Sí. Está verde. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Está bien, pues muy bien. El cuche. El cuche. El cuche. El cuche. ¿Qué es el cuche? Para comer. ¿Sí? Sí. Pobrecitos. Veo flor. ¿Esa flor de qué es? No sé cómo se llama. Tiene un arroyo ahí. Se pegó sus alas y se pegó. Sí. ¿No es muy bonita? Ahora está los maranos. Ah, ya, sí, es cierto. ¿Esa es marrón, no? No, eso no es marrón. ¿Son dos, verdad? Sí. Está bien. A ver, ¿y estos qué son? Nada más. Es el mate de platano. ¿De platano? Sí. Ah, ya lo vi. Ahí tiene, mira. Es el mate de platano. Está bien, pero está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Aquí en su casa hacen los cultos, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos hermanos son? Dos mil años más tarde. Cinco hermanos. Cinco. Cuatro hermanos y mi hijo de mi papá. Cinco hermanos. Y los que vienen a los cultos, ¿cuántos son los que vienen a los cultos? Son cuatro. ¿Cuatro? Los que vienen a mi mamá. A todos. A todos. Cinco. Cinco. Ajá, y la par de mi papá, sí. Está bien. Entonces, ¿te gustaría que venían más jóvenes a que les dieran clases y todo eso? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Oíste, chichayo? ¿Algo más que quieren decir? Sí. ¡Ay! Saludos de la zona chinateca. Hoy ya es nuestro último día. Ya mañana nos seguimos. Ya. A dos. ¿Ya nos vamos? No. Mañana. Ya mañana. Vamos. ¿Mañana? Está bien. No. Mañana es 30. No. Mañana es 30. Sí. Martes 30. No sé, dice que a lo mejor si les va a traer juguetes, a lo mejor traer juguetes, ¿quién sabe? ¿se va yo? ¿se va yo mañana? Yo mañana temprano, como a las 6 de la mañana, pero bueno, nosotros nos vamos, estamos aquí en la zona Chianteca, en Oaxaca, nos hicimos como a las 9 horas para llegar, estuvimos aquí como 4 o 5 días, ya mañana me voy, ¿y ya no vas a cantar?, ¿no vas a enseñar?, ya no, ya van a venir más jóvenes, van a venir más jóvenes de diferentes presbiterios de otros estados, ¿y que tienen un guillete bastante?, ¿y van a traer un voltea de camino?, ¿no? Sí, andale, pero bueno, vámonos Jonathan, hoy es nuestro último día, vámonos. Chau. 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 Chau.